Este 14 de noviembre, alrededor de 1.500 estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Vicente León iniciaron el nuevo ciclo académico noviembre 2022-abril 2023. Así lo informó Giovanni Bisuete, rector del Centro de Educación Superior. Se procede a la inauguración del ciclo académico 2022-2, que abarca desde el mes de noviembre 2022 hasta el mes de abril 2023. Esto nos permitirá, ya nos ha permitido, digamos, organizar todo lo que corresponde a los horarios, distribución de docentes, dentro de las ocho carreras que nosotros tenemos. La institución tiene su planta completa y los laboratorios listos para recibir a los estudiantes de las ocho carreras que ofertan para que realicen las prácticas correspondientes. Hemos optimizado todos los ambientes que tenemos, tanto en el Campus Matriz como en el Campus Norte del Victoria Vasco de Escúbe, que es frente a la FAE. Ahí va a elaborar una carrera de diseño gráfico y todo lo que corresponde al Centro de Idiomas, inclusive con horarios del día sábado. Aquí estamos ya distribuidos todos los paralelos con las carreras. Además, informo que se incrementó un nuevo centro de cómputo. Se encuentran a la espera de los lineamientos que disponga el CENESID respecto a las pruebas de ingreso a las instituciones de educación superior para el próximo ciclo académico. Nosotros, como instituciones dependientes de la CENESID, no tenemos todavía una orientación, directrices claras acerca de cómo vamos a proceder para el próximo semestre. Hay que considerar que la CENESID es quien emite todas las directrices, todos los lineamientos para la aceptación de los cupos. En este periodo académico, 440 estudiantes aceptaron un cupo disponible en la institución de educación superior. Para Marca TV, Marcela Taco. Gracias. 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 Gracias.